Que los santos apóstoles Pedro y Pablo, en cuyo poder y autoridad confiamos, intercedan por nosotros ante el Señor. Amén. Que por los méritos de la Bienaventurada Siempre Virgen María, de San Miguel Arcángel, de San Juan Bautista, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de ustedes y perdone todos nuestros pecados. Nos conduzca, por Jesucristo, hasta la vida eterna. Amén. Que el Señor Todopoderoso y Misericordioso conceda la indulgencia, la absolución y la remisión de todos nuestros pecados, tiempo para una verdadera y provechosa penitencia, el corazón siempre contrito y la enmienda de vida, la gracia y consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia final en las buenas obras. Amén. Y ahora la bendición del Papa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.